Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo una previa del IPRIX de Putrajaya de la temporada 2015-2016 de la Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, este sábado 7 de noviembre se disputará la segunda fecha del nuevo campeonato 2015-2016 de la categoría Fórmula E. Como sabemos, ya todos sabemos que es una categoría totalmente novedosa que se trata de monoplaza de carreras eléctricos y como sabemos, será la segunda fecha, el IPRIX de Putrajaya será la segunda fecha de la temporada 2015-2016 de la Fórmula E, que es la segunda temporada de este campeonato de monoplazas de Fórmula Eléctricos. Se disputará el sábado 7 de noviembre. Y bueno, espero que sea una muy interesante carrera y espero que vea una muy interesante lucha. Bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video. Soy Tefe Coyote F1. Adiós, Camifuera, chao.